Se le va mi huea, bam, huea, yega Huea, bam, huea, yega Se le va mi huea, bam, huea, chulula Huea, bam, huea, chulula Se le va mi huea, bam, huea, yega, buena Huea, bam, huea, yega Se le va mi huea, bam, huea, chulula Huea, bam, huea, chulula La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!